Yo mamita, ven pa' acá Vente pa'l tí, te estamos esperando Que el juego se está acabando Yo mamita, ven pa' acá Vente pa'l tí, te estamos esperando Que el juego se está acabando Yo no me voy en cero La bala la voy a meter Tú vas a ser mi mujer Yo in need, baby, stop spectating We're standing, waiting Ya no le creo a sus hombres India Council Se cambian los nombres Déjala ver, la bola todavía está afuera Tienes que notar de cualquier manera What I another word, what I do должно ser mi mujer No me voy en cero 全部